Hola amigos, me ha llegado este multímetro Fluke Modelo 287 con el siguiente problema. Como pueden apreciar, el display no se ve correctamente. Hay unas líneas horizontales que han desaparecido. Tampoco se ve el menú en la parte inferior horizontal, ve en la foto que les presento a continuación. Y vamos a ver cómo solucionarlo. Quédate, que empezamos. Para esto vamos a tener que abrir el multímetro para poder realizar el cambio del display. Este multímetro también tiene pendiente el cambio del firmware. Y vamos a verlo. Ya tengo un vídeo hecho en el cual hicimos la actualización del firmware en un multímetro Fluke Modelo 289. El procedimiento sería igual. Simplemente por curiosidad, rápidamente vamos a ver qué versión de firmware tiene este multímetro. Y vemos que la versión es 1.2, como lo pueden estar apreciando. La actualización del firmware lo pueden realizar de una forma muy fácil. Tengo un vídeo hecho sobre ello y que pueden ver pinchando en el enlace de la parte superior. Dicho esto, vamos a proceder a abrir el multímetro para poder realizar el cambio del display. Para esto vamos a apagar el multímetro. Y hecho esto, vamos a darle la vuelta. Antes de darle la vuelta, vemos o apreciamos una fisura en esta parte. Supongo que la fisura en principio estaba en una zona muy pequeña, que no se notaba. Y con el transcurrir del tiempo ha ido extendiéndose, como lo pueden apreciar. Hay como un corte y eso hace que la señal digital que envía el microcontrolador para mostrar los datos en el display no se pueda ver correctamente porque aquí hay un corte. En este lado no hay comunicación para mostrar los dígitos de las magnitudes medidas. Vamos a retirar primeramente las pilas por nuestra seguridad y por la seguridad del equipo. Para esto vamos a extender el soporte de mesa. Y hecho esto, vemos que aquí tiene un seguro. Y como pueden ver, está dañado. Les presento una foto. Y esto es porque lo suelen abrir con un destornillador que no es de su medida. Por ejemplo, como esto. Este es un multímetro o instrumento caro y por lo menos debemos cuidarlo. Si quieren abrir el seguro del portapilas sin dañarlo, pueden utilizar un destornillador de la siguiente medida. De 1.2, que sería esta zona. Por 8 milímetros, que sería esta zona. Y esto es el largo. 150 milímetros, que viene de aquí hasta esta zona. Ya que, como lo pueden haber visto, si no, va a terminar como lo pueden apreciar en esta imagen. Dicho esto, vamos a proceder a retirar el seguro del portapilas. Le damos una vuelta de 90 grados. Y hecho esto, procedemos a retirar el portapilas. Pueden apreciar el portapilas. Y lo retiramos. Y dicho esto, vamos a proceder a retirar los tornillos. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para esto, vamos a utilizar nuestro plato magnético para que no se pierda los tornillos. Y que en su día decimos un unboxing y un review. Retiramos los 6 tornillos. Vamos a proceder a abrir la tapa posterior. Moviéndolo de un extremo a otro, como lo pueden estar apreciando. Sale muy fácil. No hay que hacer fuerza ni nada. Despacio. Ya que no queremos estropear este multímetro. Ya que es un instrumento muy caro. Y ya lo tenemos abierto. Vemos aquí la tapa posterior. No tiene misterio. Tiene algunas protecciones. Por si hubiese alguna explosión de los fusibles, pues tiene la protección como lo pueden estar apreciando. Aquí vemos los contactos de las pilas hacia la tarjeta del multímetro. Retiramos. Y los tornillos que tenemos que retirar para cambiar el display son los siguientes. 1, 2, 3, 4. Que son de las bananas hembras de 4 milímetros. Este tornillo, que es de la protección. Que es de fibra de vidrio. Y que es ignífugo. Por si hubiese un arco eléctrico. Y obviamente es un aislante eléctrico. Y a la vez también es aislante térmico. Hecho esto, vamos a retirar la protección que hemos mencionado hace un momento. Vemos la parte delantera. Y lo retiramos. Y aquí tenemos toda la tarjeta electrónica. Y la parte que nos interesa es esta zona. Y es la parte más delicada. Vamos a acercar la cámara para poder verlo con mayor detalle. Y que este tutorial sea lo más didáctico posible. Como pueden apreciar, el conector móvil. Hay que retirarlo en primer lugar para poder cambiar el display. Aquí nos falta todavía quitar este tornillo. Pero antes de quitar este tornillo. Se tiene que quitar este conector móvil del fijo. Y vamos a proceder a realizarlo. Para esto, vean como lo cojo. Tanto de la parte posterior y de la parte delantera. Y una vez hecho esto, hay que dar pequeños tirones muy suaves. Para no romperlo de un extremo a otro. Como lo pueden estar apreciando. Y va a salir solo y muy fácil. Ya salió. Como lo pueden haber visto. Una vez hecho esto, vamos a proceder a retirar este tornillo que nos falta. Para poder retirar toda la tarjeta entera. Hecho esto, vamos a levantar de la parte metálica. De esta parte donde están las bananas. Y ya tenemos la tarjeta afuera. Por si quieren ver la tarjeta, rápidamente les muestro. Esta parte ya la hemos visto. Y no vamos a ahondar más en esta tarjeta. Ya que este tutorial solo es cambio del display monocromo. Vemos aquí también que tiene otra protección de fibra de vidrio que es ignífugo. También es un asilante térmico. Por si se produjese algún arco eléctrico por un mal uso del multímetro. Y vamos a proceder a retirarlo. Lo pueden apreciar. Y ahora pueden ver también esta parte. Puede ser que a veces, cuando retiren esta protección, el display se haya quedado pegado en este asilante amortiguado. Este tipo arma flex es como una especie de espuma. Que hace que amortigüe este display. Vamos a retirarlo. Y hecho esto, vamos a retirar el display. Simplemente de un costado hacemos un poco de palanca. Y lo cogemos ya con la mano. Como lo pueden haber apreciado. Vamos a retirarlo. Y antes de ello, les quiero mostrar en primera o en primer plano lo que les comentaba. Vean la fisura. Se logra apreciar un poco. Es un corte. Aquí hay poco más que mostrar. Vemos las almohadillas de carbón o película de carbón. Esto también ya lo he explicado. El cuidado que hay que tenerlo y cómo limpiarlo. Tengo un video en la cual cambiamos el display de un multímetro Fluke modelo 179. Y que lo pueden ver en esta parte de aquí que estoy señalando. Aquí también vemos el marco del display en la cual se nos muestra la marca comercial de Fluke. Como lo pueden apreciar. Vamos a dejarlo en su posición original. Y dicho esto, vamos a ver rápidamente el receptáculo de este tornillo. Que sería esto. No me gusta que es de plástico. Como lo pueden apreciar en la foto. Me hubiese gustado que tenga la rosca hembra de metal como les muestro en la siguiente foto. Por lo menos podrían haber tenido ese detalle los que diseñaron este multímetro. Pueden ver el receptáculo hembra como está fisurado. Y que pertenecen a estos tornillos de aquí. Es algo que no debería suceder o que no hubiese sucedido si tuviese el receptáculo hembra del tornillo de metal. Como les muestro en la foto. Muchas veces los fabricantes ahorran en ridiculeces. Vamos a ver el display monocromo que nos ha llegado de repuesto para este multímetro Fluke modelo 287. Vemos que viene bien protegido con unas esponjas en los laterales. Y vamos a proceder a retirar el display. Vamos a retirarlo del plástico burbuja. Más que todo para ver el display. Y vemos aquí el display monocromo. Vamos a dejarlo a un costado y luego ya lo montaremos. Vamos a montar el display que hemos retirado de su envoltura hace un momento. Y esto no tiene misterio. Encaja solo. Y está encajado. Ahora tenemos que poner la protección de fibra de vidrio. Esto también encaja solo. No se puede mover. Tiene su ubicación. Igual que el display como lo han podido apreciar. Ahora nos tocaría montar la placa electrónica o PCB del multímetro. Y vamos a poner un tornillo. Estos tornillos son idénticos. Todos son iguales. Excepto estos cuatro que pertenecen a las bananas de 4 milímetros. Así que es indiferente que el tornillo coja. Exceptuando los cuatro obviamente. Vamos a poner el tornillo para que esté firme la tarjeta. No hay que pasarse apretando porque como pueden haber apreciado el receptáculo hembra del tornillo se puede terminar de partir. Y esto queda la parte más importante o más delicada. Vamos a acercar la cámara para que sea lo más didáctico posible. Y como pueden ver. En este momento vamos a presentarlo. Lo presentamos y luego empujamos muy levemente, despacio. Poco a poco dando movimientos en tipo zig zag como lo pueden apreciar. Llega un momento que ya no se introduce más. Como este es el caso. Como pueden ver. Ya está en su posición. Vamos a retirarlo. Y vamos a volver a ponerlo. Ya que esta parte es muy delicada. No podemos terminar rompiendo. Esta parte plegable. Del conector móvil. Para retirarlo como lo pueden ver. Movimientos de un lado a otro. Muy despacio. Y se ha retirado. Para volver a colocarlo. Igual lo presentamos un poco y damos movimientos laterales. Poco a poco muy despacio. Y llega un momento que ya no se puede introducir más. Se siente con el tacto. Ahora mismo estaría ya en su posición correcta. Dicho esto vamos a normalizar la cámara. Y vamos a terminar de montar la protección de fibra de vidrio. Antes de montarlo quiero mostrar una zona. Esta zona de aquí. Que es un supercapacitor. Que es para guardar la fecha y la hora. Cuando retiramos las pilas. Pero por el mal diseño. Ese supercapacitor pierde el líquido electrolítico. Como lo estamos apreciando en este momento. Y pertenece a este multímetro. Obviamente aquí no se ve. Pero cuando lo vemos en un microscopio. Como lo han podido apreciar. Vemos como está el líquido. Por eso van a ver. Muchas veces cuando retiran la pila. Ya sea unos segundos. Si lo vuelven a colocar. Les va a aparecer este aviso que les muestro en la foto. Y que solicita la reconfiguración de la fecha y la hora. Pero es por este problema. Comentado esta observación. Vamos a colocar la tapa de fibra de vidrio. Ya lo tenemos. Tiene posición. Como lo pueden haber apreciado. Este pin. Este pequeño pin de plástico. Y aquí hay otro. No hay forma de confundirse. O ponerlo en una posición que no es correcta. Ahora mismo. Está en su posición. Vamos a poner el tornillo que nos falta. Para facilitar el trabajo. Siempre utilicen tornillos. Que tengan un pequeño imán en la parte delantera. Para que puedan hacer esto. Ya que muchas veces es. Difícil maniobrar. O a veces el tornillo. Se nos puede caer en cualquier parte. Del multímetro. Pudiendo estropear alguna pieza SMD. Que son muy delicados. No hay que apretar tanto. No queremos romper. El receptáculo del tornillo. Y de hecho esto nos queda. Estos cuatro tornillos de las bananas hembra. De cuatro milímetros. Hay que sujetar con las dos manos. Y dar un apriete fuerte con el destornillador. Ya que esta parte. Lleva las señales de tensión. O alguna magnitud que queremos medirlo. Lo que no puede hacer es falso. Falso contacto me refiero. Entonces hay que apretarlo. Lo cogemos con las dos manos. Como lo están viendo. Y le damos un buen apretón. Con cuidado. No hace que el destornillador se les vaya. Y terminen rompiendo algo por esta zona. O por cualquier otra zona. Para que nos facilite el trabajo. Vamos a presentar. Los tornillos. Ya que al grabarlo. Se hace un poco tedioso. Ya que la cámara interrumpe. Hecho esto. Vamos a terminar de atornillar. Los tres tornillos restantes. Damos el pequeño apretón. Y aquí otra vez damos el pequeño apretón. Vamos a revisar los otros tres tornillos restantes. Por lo que sea. Porque esta parte es muy delicada. Tiene que quedar bien apretado. No puede haber falso contacto. Obviamente. Antes de poner la tapa posterior. Quería mostrarles algo. Y es algo tampoco que no me gusta. Como pueden ver. El receptáculo hembra. De los mismos tornillos. Ya sea este. Este. O este que les presento. Son iguales. Tampoco es de metal. Esto. Al momento de quitar. Y poner los tornillos. En unas cuantas veces. Esa rosca. Se va. Mejor dicho. Se pasa. O algunos le llaman. Se roba. Lo podrían haber diseñado. De un mejor material. Observado ese punto. Vamos a poner la tapa posterior. Entra muy fácil. No hay que hacer. Casi ningún esfuerzo. Como lo pueden apreciar. Y ya está. Solo nos quedaría. Poner los tornillos. Al momento de poner los tornillos. Siempre hay que apretarlo. Mejor dicho. Hacer presión. Entre estas dos zonas. Ya que la parte hembra. De los tornillos. Son endebles. Lo que no queremos es partirlo. Para no fisurarlo. Como ya hemos visto. En la foto. Y que lo vuelvo a repetir ahora. Antes de colocar los tornillos. En su posición original. Tenemos que probar el display. Para esto vamos a poner. Las pilas. O el portapilas. Entra muy fácil. Simplemente esto es para probarlo. Hecho esto. Vamos a. Encender el multímetro. Y este es el aviso que les comentaba. Error. Fecha y tiempo. Necesita un restablecimiento. Esto es por el supercapacitor. Que ya está deteriorado. Como lo pueden haber apreciado. Y que no hace su función de acumular energía. Y en ese momento. Que no tenemos la pila. Montado en el multímetro. Esa energía alimente. A la parte. Que mantiene en conteo. Tanto la hora como la fecha. Vemos que funciona correctamente. Y vemos también que tenemos aquí. El menú. Horizontal. De estas teclas. Que no teníamos al principio. Y vemos nuestro multímetro. Funcionando correctamente. Comprobado que todo va bien. Apagamos el multímetro. Y normalizamos los tornillos. Retiramos el portapilas. Y vamos a colocar los tornillos. Vamos a colocarlo. Para que nos sea más fácil. O presentarlo. Mejor dicho. Y hecho esto. Vamos a apretar los tornillos. No olviden apretar. Tanto la parte delantera. Como la parte trasera. Haciendo fuerza con la mano. Más que todo para. Cuidar el receptáculo del tornillo. Que está mal diseñado. Y se puede fisurar. O fisurar más. Si no entra. Correctamente. Hay que dar inversa. Porque ya ha cogido la rosca hembra. Tiene su posición. Entra suave. Si no le entra fácil o suave. Hay que hacer esto. Antiorario. Y otra vez. Hasta que coja su posición. Como puede ver. Entra muy fácil. Abrimos el soporte de mesa. O caballete. Que también les suelen decir. Y vamos a apretar el seguro. Dando una vuelta de 90 grados. Otra vez nos vuelve a repetir el error. Vamos a cancelarlo. Nos vamos a configurar ahora. Y eso es todo amigos. Han visto lo fácil que es cambiar el display. Pero más que cambiar. Que han visto que es fácil. Lo importante es cómo desmontar el multímetro. Ya que mucha gente termina estropeándolo. Por no saber abrirlo. Espero que les sirva. Guárdenlo en sus favoritos. Dándole un me gusta. Para que lo puedan tener a mano el día que lo necesiten. Tengo más videos de multímetros. Que lo puedes ver pinchando. En esta parte de aquí. Suscríbete al canal. Dándole un clic aquí. Muchas gracias por tu atención prestada. Y conmigo será. Hasta la próxima. Gracias.